Música Auditorio amable, una vez más comparecemos ante ustedes con el fin de abrir algo de luz sobre los momentos históricos más importantes de nuestro Estado El último programa terminó donde don Menustiano Carranza después de haberse refugiado en el Estado de Sonora a partir de septiembre de 1913 se retiró para Chihuahua en marzo de 1914 habiendo convertido a la ciudad de Hermosillo en la capital nacional de la legalidad de septiembre del 13 a marzo del 14 Cruzaron por el cañón del púlpito la gente de don Menustiano rumbo a Chihuahua iban capitaneados por el capitán, valga la expresión, Francisco R. Remanso además iba Francisco L. Urquizo, militar coahuilense de las confianzas de don Menustiano y también el capitán Ignacio C. Enríquez de origen chihuahuense Obregón al triunfo de los constitucionalistas enemigos de Victoriano Huerta que había asesinado a Pino Suárez y a Madero dejó encargado del sitio de Guaymas donde estaban los huertistas ahí concentrados porque ya en ninguna otra parte del Estado había huertistas al general Salvador Alvarado con el que siempre tuvo diferencias por cuestiones de todo género pero simple y sencillamente era el origen debió haber sido pues que Madero, digo perdón, que el general Obregón no había participado todavía no era general evidentemente, era teniente coronel no había participado en el maderismo de 1910 el hecho es que queda Alvarado que ya era general también el primer general en ese 1913 fue Obregón el segundo general Alvarado y también fue nombrado general el gobernador del Estado de Ignacio L. Pesqueira entonces deja encargado el jefe del cuerpo de ejército del noroeste que mandaba el general Obregón con sede en toda la costa del Pacífico hasta Jalisco por decirlo de algún modo deja encargado el Estado, las fuerzas militares del Estado las deja en manos del teniente coronel Plutarco Elías Calles que había demostrado ya su valía como militar los constitucionalistas al mando del general Obregón toman Culiacán en noviembre de ese 1903 y continúan más para allá más al sur y a principios de 1914 fueron cayendo las plazas huertistas en el Estado de Jalisco sobre todo en Orendayn y Guadalajara provocando en julio de ese año estamos hablando de principios del 14 fue lo que sucedió pero allá para julio ya estaba derrotado propiamente el gobierno de Victoriano Huerta y este huyó del país se fue a España con un millón de pesos en la bolsa que se llevó el Tesoro Nacional y allá se pasó un buen tiempo y nombró como su sucesor al ingeniero Francisco S. Carvajal un hombre liberal un hombre decente serio y que inmediatamente establece contacto con el general Obregón que ya se encontraba en Querétaro con las fuerzas constitucionalistas y para que viniese la rendición del ejército huertista federal o porfirista a esos tres equivale huertista federal y porfirista la rendición en un pueblo del Estado de México a la salida de la Ciudad de México llamado Teoloyucan ahí se firman los tratados de Teoloyucan 13-14 de agosto firman por el ejército federal o sea por el gobierno de Huerta Eduardo de Turbide un almirante y por el lado de los constitucionalistas de Venustiano Carranza firman el general Lucio Blanco destacado cual gubilense y el general Álvaro Obregón que era propiamente el general en jefe una semana más tomaría en la Ciudad de México Obregón entra primero a la Ciudad de México a una semana más llega don Venustiano y entran y toman se hacen dueños de la Ciudad de la Ciudad de México evidentemente con todos los regimientos que andaban ahí de yaquis y mayos y de otros indígenas también de otras partes ¿por qué no pensarlo? y el tamborcito yaqui y el tamborcito mayo metió miedo a toda la gente en la capital de la república no estaban impuestos a que hubiera todavía militares indígenas con arco y flecha y un tamborcito que los dirigía el hecho es que a fines de ese mes de agosto estuvieron en Nogales Sonora tanto el general Francisco Villa como el general Obregón para tratar de arreglar los problemas entre Maytorena y el general Plutarco Elías Calles hay que recordar que el general José María Maytorena era el gobernador electo constitucionalmente para 1911 a 1915 o sea por cuatro años estamos todavía en el 14 entonces no se pueden arreglar Maytorena abandona el grupo constitucionalista y se pasa apoyado por Villa a luchar contra los constitucionalistas sonorenses en el estado viene a fines de septiembre una unas sesiones que se hacen en el en un teatro en Aguascalientes a la que se le conoce como la convención de Aguascalientes en que la gente pedía la destitución de don Venustiano como primer jefe del ejército constitucionalista evidentemente esto era dominado por las fuerzas zapatistas y sobre todo por las fuerzas villistas que eran las que controlaron la convención de la convención se derivarían tres presidentes micro presidentes me refiero por el espacio de tiempo no por su personalidad que serían don Eulalio Gutiérrez los generales Eulalio Gutiérrez Roque González Garza y el licenciado Francisco Lago Cházaro pero antes en las fiestas patrias de septiembre Carranza de una manera media que todavía está pensando bueno ¿por qué lo manda a Obregón acompañado de veinte veintitantos hombres entre ellos Francisco R. Serrano Carlos Robinson y algunos más los mandan a Chihuahua a tratar de que Obregón arregle las diferencias que existían entre Carranza y Obregón perdón entre Carranza y Villa Villa al estilo de él narra el mayor Carlos Robinson de Guaymas que estuvo presente también y narra los estados de los cambios de estado de ánimo de general Francisco Villa donde prácticamente quiso fusilar un par o tres veces al general Obregón una de esas veces le salvaría la vida este general Serrano Francisco R. Serrano que era jefe de su estado mayor y salva su vida de milagro saliendo de ahí de de Chihuahua desde principios de octubre de 1914 estaban sitiadas las fuerzas constitucionalistas al mando de Plutarco Elías Calles en Naco por los villistas maitorenistas sin embargo se firma una tregua que misma que rota poco tiempo después mientras tanto Carranza en esos meses ya de fin de 1914 nombra a Benjamín G. Gil al teniente coronel que a lo mejor ya era general gobernador interino de Sonora de septiembre a diciembre de 1914 y Benjamín Gil dejaría para la historia que eliminaría las prefecturas políticas de odioso tinte porfirista vigente desde 1848 y establecería el municipio libre estas prefecturas eran una especie de puestos administrativos que designaba el gobernador del estado en cada distrito de cada distrito que abarcaba una serie de municipios y que propiamente era la palabra del gobernador en cada distrito o sea que era un control férreo por todos lados Obregón toma la ciudad de México en marzo de 1915 y poco tiempo después sale a combatir a la división del norte a la temible división del norte en la que ya estaba Felipe Ángeles al mando del general Francisco Villa y una inmensa mayoría de hombres creo que han sido las batallas más grandes de gentes en la historia de México y Obregón derrotaría en Celaya Guanajuato en dos ocasiones entre el 6 y el 15 de abril a los villistas y donde derrotaría después en León en Aguascalientes Zacatecas Saltillo y Torreón a pesar de ser el ejército villista un magnífico ejército en esta se cuenta que en las batallas de Celaya había muchos sonorenses del lado de Pancho Villa también sobre todo gente que habían conjuntado Pedro F. Baracamonte sonorense de maderista original que era enemigo de Obregón y que andaba con Pancho Villa y que si dudan ustedes pues canten la canción en siete leguas y va a decir ahí la brigada Bracamontes pero ahí se equivocó la bandida la autora del corrido y es la brigada Bracamonte el hecho es que ahí fue una matadera de sonorenses por sonorenses y pues como la guerra no es agradable pues ya se pueden imaginar todas las tristezas que hubo entre enfermedades hambrunas y muertes por lo que tú quieras en agosto de 1915 el presidente Carranza nombra gobernador y comandante militar de Sonora al general Plutarco Elías Calles a quien correspondería establecer una ley seca que prohibía la fabricación comercio y consumo de bebidas alcohólicas en el estado quiero decirles a todos los sonorenses que lo ignoran que en 1915 el estado de Sonora producía un millón de litros de mezcal entre de diversas variedades de agaves principalmente la que hoy se conoce como angustifolia que es el bacanora pero también había otros mezcales en el estado que se aprovechaban si en 1910 producíamos un millón de litros de mezcal y se consumían porque pues evidentemente la gente era y sigue siendo adicta al gusto no adicta sino le gusta tomar evidentemente se imaginan Sonora si hace 108 años producía un millón de litros la potencia alcohólica en materia de mezcal tequila bacanora como se le quiera llamar pero era vino mezcal en aquel tiempo bacanora se vino a partir de 1920 cuando los aguaripeños lo llevaban a la ciudad de México seríamos una potencia comercial no sé por qué pues la gente no lo imaginó pero seríamos un sería un gran negocio en en el segundo periodo del general Calles crea lo que hoy se conoce como la escuela Cruz Galvez construida por el ingeniero L.A. Romo un hombre muy importante aquí en ingeniero agrónomo por cierto de la escuela nacional de San Jacinto hoy que está en Chapingo y para los huérfanos de la revolución asimismo Calles expulsa a los sacerdotes cierra las iglesias y Maitorena a veces derrotado en ese 1915 se huye se va a vivir bueno espero que cómodamente a Los Ángeles California donde escribiría un libro en contra del general Obregón poniéndolo de vuelta y media para fines de octubre de 1915 llegaron a Agua Prieta los villistas derrotados se enfrentan en Agua Prieta a las fuerzas donde estaba Plutarco Elías Calles Francisco R. Manso Francisco Serrano Anulfo R. Gómez y los honorenses perdón y los constitucionalistas o sea derrotan a los villistas después los derrotan este Ángel Flores y Manuel M. Diegues también aquí en el Alamito y ahí es cuando sucede en la huida de los villistas rumbo a Chihuahua al llegar a Mátapé había un camino de herradura o sea de caballos y a lo mejor hasta de carretas pero de caballos de herradura que lo llevaba a Batuc y la mayoría del ejército que eran miles se fueron por ese camino a Batuc y la artillería que no eran muchos se fueron por un camino ya para carretas y todo llevando los cañones para pasar por San Pedro de la Cueva y juntarse por allá en Batuc o un poco más adelante bueno esos pueblos vivían atemorizados porque no solamente había los grupos beligerantes villistas maitorianistas constitucionalistas sino que había una bola de bandidos que sobretexto del desorden que había en el país pues se dedicaban a robar ganado asesinar gente lo que ustedes quieran la gente de San Pedro de la Cueva forma una brigada y la pone unos cuantos hombres para que vigilen el camino que viene de Mátapé y resulta que por el camino que viene de Mátapé se enteran que vienen un grupo de villistas se dan unos balazos y parece ser que hieren de muerte a un hijo a un sobrino de una de las 20 mujeres de Francisco Villa y le van y le avisan a Batuc a Pancho Villa lo que había pasado en San Pedro de la Cueva en donde en Batuc Pancho Villa estaba feliz de la vida porque lo estaban festejando los batuqueños con carne con chile con tortillas de grandotas esas de harina de agua que le conocemos aquí viene enfurecido Pancho Villa va a San Pedro de la Cueva y ahí viene la matanza de casi 100 hombres y mujeres hombres evidentemente hay un monumento que pagó que lo financió el general Miguel Piña constitucionalista obregonista donde inclusive Villa en un acto de una ira incontenible porque su personalidad era así opuesta o te daba un abrazo o te daba un balazo asesinó al cura del pueblo porque le pidió clemencia por algunos Abelino que es Ney y desgraciadamente eso ha quedado como el incidente de San Pedro de la Cueva que nunca se ha olvidado Carranza para fines de abril de 1916 nombra gobernador provisional de Sonora al Guaimense Adolfo de la Huerta en diciembre de ese 1916 se funda a nivel nacional el partido liberal constitucionalista para hacer las elecciones que fueron en marzo de 1917 y nombrar a Carranza presidente constitucional electo hasta 1920 de 1917 a 1920 en Sonora se celebran las elecciones estatales y son las que gana el general Plutarco Elías Calles en ese bienio del 1917 eran dos años los periodos a 2019 aunque pide licencia para encargarse de las operaciones y el congreso constituyente de Sonora de 1917 símil del congreso del 5 de febrero de 1917 a nivel federal da la nueva constitución política de los Estados Unidos perdón del estado de Sonora el 15 de septiembre de 1917 donde este suplió a las constituciones de 1872 y evidentemente mejoró las anterior de 1857 el 27 de agosto de 1918 se da un acontecimiento que mucha gente desconoce en Nogales resulta que venía de Nogales Arizona hacia Nogales Sonora un señor y el guardia americano que eran soldados muchos de ellos o exeladores pero había soldados muchos soldados de color y otros no de color evidentemente estaban militarizadas la frontera le hacen el alto a ese señor el señor o era sordo o se hizo el sordo entonces le dieron un balazo lo mataron y se ha armado una trifulca entre los dos Nogales donde se murieron 30 personas de cada lado el asunto es que al ver ese los americanos pasaron para acá y se dieron de balazos por todos lados la gente se puso la gente común y corriente fue a su casa por su rifle y se vino a darse de balazos con los gringos desgraciadamente falleció en esos combates el presidente municipal de Nogales Félix B. Peñalosa las circunstancias no llegaron a mayores entrevistaron el brigadier de Rosé Campbell con Plutarco Elías Callez jefe de las armas del estado de Sonora y dijeron que había sido un malentendido se pusieron de acuerdo y que ya no iba a pasar pero los muertos ya estaban tendidos y a punto de enterrarlos es un incidente de agosto de 1918 del 27 el general Obregón era secretario de guerra y marina en el gobierno de Venustiano Carranza había ganado a ley porque había llevado al general perdón había llevado al primer jefe del ejército constitucionalista don Venustiano Carranza a la presidencia de la república después de derrotar a todos sus enemigos sobre todo a Francisco Villa y la división del norte entonces Obregón ambiciona ser sucesor de en 1920 el sucesor de Venustiano Carranza Venustiano Carranza no ve con buenos ojos que un militar lo vaya a sustituir y él se inclina dejando por fuera tanto a Álvaro Obregón como al general Pablo González de la división del cuerpo de ejército del noreste o sea del lado oeste del país y se inclina por el ingeniero Ignacio Bonillas un buen hombre un excelente profesionista ingeniero agrónomo que había estudiado en Boston su carrera y que inclusive una escuela de Tucson, Arizona lleva su nombre ahora bueno pues no fue suficiente porque no quedaron conformes la mayoría de la gente era obregonista y el general Obregón se retira de ese 917 el secretario de Guerrero y Marina se devuelve a Navojoa donde tenía un molino donde tenía un banco donde tenía intereses agropecuarios tanto ahí como en el Valle del Yaqui que los estaba impulsando y lanza en junio en enero de 1919 Carranza públicamente se opone a otros candidatos que no fuera el que él decidiera y el primero de julio de ese 1919 Obregón lanza desde Nogales su manifiesto de Nogales eso es muy importante ese documento porque ahí define cómo hubiera sido la presidencia de Obregón que no la logra en ese momento pero pues que será presidente después de los acontecimientos del plan de Agua Prieta que ya lo veremos después en otro contexto el gobernador Adolfo de la Huerta en marzo de 1920 se entera que el presidente Carranza ha dicho ha decretado que las aguas del río Sonora son de orden federal pero la constitución de 1917 decía que las aguas interiores de un país de un estado que no lleguen al mar directamente deben de ser consideradas aguas estatales no federales pues donde usted no dice son federales y no solamente eso sino cuando el gobernador Adolfo de la Huerta les había construido iglesias en los siete pueblos de los indios yaquis había estado en pláticas para pacificar la eterna lucha de yaquis contra Ioris y manda al militar muy ligado a los honorenses porque con ellos se hizo Manuel M. Diegues general Manuel M. Diegues que había sido gobernador de Jalisco que estuvo en la huelga de Cananea un hombre valiosísimo y lo manda con un ejército para tratar de combatir a los yaquis o sea Carranza en contra de Sonora eso que quiere decir pues que Carranza no quería Obregón y no solamente eso sino lo acusa de que está conspirando para hacer una revolución y tumbar a Carranza el hecho es que lo juzgan por una con por una connivencia o relación con un general Cejudo lo ponen en un juicio y por ahí por el rumbo de la colonia Roma de las calles de Río de Janeiro hay una plaza ahí de un carro una noche se disfraza de de ferrocarrilero y se deja caer se cae de un carro en las sombras de la noche lo recoge el ferrocarrilero Margarito Ramírez que después sería un hombre importante en Jalisco y se van en el ferrocarril y llegan hasta Chilpancingo para ese momento ya Carranza se había dado cuenta de que había huido el principal de toda la contienda entonces le da órdenes a Fortunato Maicot que era el jefe de las armas ahí en Chilpancingo de que le devuelva encadenado de ser posible al general Obregón por ser un enemigo de la nación Obregón llega con toda su habilidad con toda esa gran capacidad de 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 interacción de de su de su persona y se presenta a Fortunato Maicot ahí en Chilpancingo y le dice general soy su prisionero sé que don Venustiano le han ordenado que me tome preso entonces general Fortunato Maicot en un acto de lealtad que después Obregón no se lo retribuyó cuando la revolución cuando la rebelión de la huertista de 1923-24 Fortunato Maicot le dijo al contrario general Obregón yo soy su subalterno y estoy a favor del plan de Agua Prieta que se acaba de lanzar el 23 de abril de 1920 contra el presidente Carranza encabezado por el gobernador de Sonora Adolfo de la Huerta ahí vamos a dejar estos momentos que son importantísimos para para nuestro para nuestro país que muchas veces se van olvidando y y algunas otras veces los tratamos o los intentamos de recordar como esta vez agradecemos como siempre que se hayan tomado un poquito de su tiempo para tratar de abrir un poquito de luz también en la historia de nuestro estado muchas gracias y la semana que entra con gusto estaremos con ustedes y Gracias por ver el video.